Bueno, todos quieren sangrar en alguien Y si tú quieres, puedes sangrar en mí Porque todos necesitan sangrar en alguien Y si tú quieres, puedes sangrar en mí Ella dijo que su pecho está abierto Cuando quieras reposar la cabeza en él Y que siempre contaré con su compañía Si me encuentro un poco débil, de coca y de simpatía Pero bueno, todos quieren sangrar en alguien Y si tú quieres, puedes sangrar en mí Porque todos necesitan soñar con alguien Cuando te acuerdes, puedes pensar en mí Y en mi contrato de guitarra decir que nunca llegan Justo cuando el funeral viene por mí Me apuñalaste bajo un cielo de rojo rubí Mientras brindabas a mi salud, tú te dejas mir Ahora sé que todos quieren sangrar en alguien Y si tú quieres, puedes sangrar en mí Porque todos necesitan comer de alguien Si te apetece, puedes comer de mí Tómame, muérdeme Vamos nena, excítame bien Débúrame Más, muérdeme 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 Puedes sangrar de mí